...a brillar, ellas son parte de la Delegación Dominicana de Volleyball y tenemos aquí a las reinas, a las reinas del Caribe que nos acompaña aquí está Minerva Marte, también tengo a Marian Suertola también tengo a Mariela Martínez, también tengo a Yacaina Peña tengo también a Ana Karina Ambinet, tengo a Rosalía Ángeles y a Gina Mambruz que nos acompaña bueno, echen para acá, ofrezco, la reina del Caribe la reina del Caribe, bueno señores, por ello esto fue un error gracias, del Caribe wow, Dios mío, cuéntenme jóvenes cómo se han sentido se pueden sentar, se pueden sentar, se pueden sentar altas, muy altas, altísimas me conviene que yo sentara, yo estaba preocupado porque así yo no puedo, no puedo Dios mío cuéntame mi amor, cómo está, cómo, qué tal ha sido esta experiencia de estos campeonatos de voleibol donde ustedes han tenido una, cómo te digo una presencia muy importante con estos triunfos que definitivamente han ayudado a la República Dominicana bueno, buenas tardes, primeramente gracias por invitarnos al programa es un honor para nosotras estar aquí nosotros nos sentimos bien orgullosas tú eres Minerva Niberca ah, Niberca, ok, sabroso nos sentimos muy orgullosas y felices del trabajo que hicimos y del apoyo que nos ha dado la República Dominicana mucha gente está muy feliz con nuestro trabajo muy bien, yo quiero que tú rápidamente le digas a las personas quizás algunas no conocen cuál fue la hazaña que ustedes hicieron o sea, dónde triunfaron los países y realmente ese gran compromiso de triunfo que ustedes han tenido para beneficio de la República Dominicana bueno, nosotras estuvimos en Italia en el campeonato mundial que se celebra cada cuatro años y ganaron en Italia no, pero quedamos quinto lugar de veinticuatro países y pues eso pero bien, eso fue un logro bastante grande creo que el mayor que ha tenido la República Dominicana en bolígola hasta ahora muy bien bueno, María, en el caso tuyo, cuéntame bueno, me imagino que el equipo cómo ustedes se entrenan cómo es esa parte física y emocional que deben ustedes tener como grupo para poder lograr estos triunfos muy buenas tardes, primeramente bueno, nos entrenamos aquí todos los días en la mañana, parte física, en el gimnasio y en la tarde entrenamos también o sea, entrenamiento, o sea, la vida tuya es bolígol esa es nuestra vida y ya y ya bolígol por la mañana bolígol en la noche la coja la coja y no, 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 no y no, no, no y no, no, no y no, no, no y Brajely, cómo estás mi amor, bien hola, muy bien muy bien tú también, todos los tuyos bolígol nada más bolígol, bolígol, bolígol y novio, novio, novio ayúdame ahí tú debes tener un novio ¿sí o no? ponte más el micrófono aquí espérate 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 no tiene un novio no, no tengo novio ninguno tiene novio, nada o sea, tú te levantes y es para tu cancha y yo imagino que ustedes tienen que mantener una dieta rigurosa por ejemplo a nivel de alimentación o tú comes de todo de todo ¿y cómo? ¿bien? como de todo o sea, fácilmente yo veo a esta mujer que es toda una atleta importante del bolígol de la república como en cara guajaco un yaniqueque claro ¡qué rico! ¿eh? mira cómo se puede llamar que es rico ¡ay rico! ¡ay rico! ¡sabroso yaniqueque! ¡qué bien! ¿eh? ¡ya! ¡y qué bien! ¿están que hay usted a comer un posto? Dios mío y en el caso tuyo también es igual o sea, sin novio y coma lo que sea pero no te pongas así ¿qué hay? ¡ay yo qué intervió! ¡ay yo qué! John Chayra, John Chayra ¿y ese nombre? ¡ay pa' mi esposo tengo! ¡no! ¿qué? ¡no! 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 tú tienes tu esposo y a veces tú lo quileas ¡eh! ¡eh! ¡dime! esto llega tarde ¿no? ¿eh? no, nada de eso no, no lo quileas no habla duro ese señor allá él no se atreve tú estás loco muy bien entonces tú tienes tu esposo y logras combinar tu vida de mujer casada con el deporte ¡ay! pero tienes niños ¡no! no tienes niños pero estás haciendo la diligencia ¡claro! ¡ah! 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 y por ejemplo cuando tú estás jugando voleibol tu marido va a vete a la cancha ¡ah! 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 logras combinar por ejemplo tu rol de madre con el de jugar voleibol pero no jugar voleibol no estás en una selección señores estamos hablando que estas son las mejores voleibolistas que hay en la República Dominicana ¡ah! ¡ah! ¿tú jugabas alguna otra cosa? ¿te entusiasmó? ¿cómo fue el asunto? bueno en mi caso a mí me motivó una vez que estaban jugando en mi pueblo yo soy de Sanchez Samaná de Sanchez Samaná ¡sí! ¡Sánchez Samaná! ¡sí! ¡sí! ¡eh! ¡entonces en la escuela yo veía que jugaban y mi abuela trabajaba en la escuela y yo le decía a mi abuela mira yo quiero jugar voleibol y ella me dijo pero tú eres muy chiquita y yo le dije no yo quiero jugar y después de ahí me llevó a la cancha de voleibol de allá y ahí vieron mi talento que dios me dio un don y luego me trajeron aquí al Centro Olímpico mi familia y me aceptaron mira mira que bien excelente en el caso de Toyota es Rosalind ¿verdad? Rosalind a mí me da la impresión por la cara que tú tienes ¡ay! ¡ay cuidado! a ti te gusta como el bonche tú juegas voleibol pero tú boncheas ¡ay! mira mira boncheaba bonche señores yo no fallo señores que yo no fallo se retiró la cara la cara de ella dice eso es una mujer de este gusto los discos de Mozart la Para ¡ay! 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 Las otras mujeres son duras Estas fulanas son duras Están bien preparadas Son mejores que nosotros Bueno, esta competencia fue la competencia Del año de nosotras Ya sabíamos que todos los equipos iban a ser muy duros Hay equipo flojo Todo el mundo era duro Bien preparado Y nosotros entramos a darle a todo lo que se pusiera a aquel lado O sea, a todo lo que fuera Las americanas, son duras las americanas Sí, son muy buenas ¿Verdad? La gringa, la gringa ¿La qué? No, no, el equipo de Brasil también ¿La brasileña? ¿De Brasil? Sí, sí, las chinas Son duras las chinas Wow Quiero comenzar, ¿no? Señores, no, pero bien ¿Eh? No, no son dominicanas ninguna de esas Mira, mira Jochín Con el permiso yo quiero que la chica Por favor me dé su autógrafo en esta pelota Porque más adelante A un televidente divertido y fans De las reinas del Caribe Le vamos a entregar esta pelota Comiencen a utilizar Pero bien, ahí está, Dios mío Comiencen a utilizar el hashtag Dominicano divertido Y el que más ponga el hashtag Dominicano divertido Entonces le llevaremos esta pelota Firmada por las reinas del Caribe Muy bien, bueno, ahí están las reinas del Caribe Vamos a darle un gran aplauso Por favor, de todo nuestro público Ahí están las reinas del Caribe Las reinas del Caribe Las reinas del Caribe Ahí están, muy bien Muy bien, ahí están Las reinas del Caribe Las reinas del Caribe Yo quiero un fuerte aplauso De toda nuestra gente que está aquí De todo el público que está viendo este programa divertido Para reconocer la labor El trabajo de estas jóvenes atletas de la República Dominicana Vamos a ver, ahí están Las reinas del Caribe Las reinas del Caribe Las reinas del Caribe Muy bien, ahí están Las reinas del Caribe Señores Ahí están, vamos a ver Las reinas del Caribe Yo voy Me mandan todo Me mandan todo Sube la mano, sube la mano Ahí están Ya lo saben pendientes Porque más adelante en el programa Vamos a regalar Este balón autografiado Por las reinas del Caribe Deben utilizar el hashtag Dominicano en divertido Vamos a sacar un ganador o una ganadora Que sea fans de las reinas del Caribe Así que ya lo saben todo el mundo A utilizar el hashtag Dominicano en divertido Sube la mano, sube la mano Palma, 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 palma Sube la mano, sube la mano Jesús Santísimo Palma, 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 palma Sube la mano, sube la mano Dios Palma, 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 palma Sube la mano, sube la mano La sintonía, señores Nuestro corazón se va con nosotros Se va con las reinas del Caribe Directo para Veracruz Te demostrará Donde está el power dominicano De verdad Hacemos una pausa Pero al regreso Aquí se va a bailar Con sabor a coco Con Pochi y familia Y su coco van Palma, 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 palma Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano ¡Ay!